No hubieras otra cosa que hacerme feliz No hubiera jurado que eras perfecta Si cada minuto tan solo veía que tuve ser en ti Pero decidiste dejar de mentir Al ver que mi vida tendría de tus manos A ver con engaños me alejas de ti No hubieras jurado que eras para mi No hubieras tenido que evitar hasta el fin No hubieras logrado tenerme a tu lado Dejando pasar por seguirte a ti No hubieras jurado que eras para mi No hubieras saciado tus ganas de huir No hubieras jurado morir en tus brazos Si solo tus brazos fueran para mi No hubieras jurado que me ibas a llorar No hubieras jurado que eras para mi 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 Hubieras tenido mi vida hasta el fin Hubieras logrado tenerme a tu lado Dejándote pasar por seguirte a ti Hubiera curado que eras para mí Hubieras saciado tus ganas de huir Hubiera curado morir en tus brazos Si solo tus brazos no eran para mí Hubiera curado que eras para mí Hubieras logrado tenerme a tu lado Dejándote pasar por seguirte a ti Hubiera curado que eras para mí Hubieras curado morir en tus brazos Si solo tus brazos no eran para mí Hubieras curado que eras para mí El tiempo bastaba para olvidar Hubieras curado que eras para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!